¿Estás en la maldita ciudad, Inquisitor? ¿Estás en la maldita ciudad? ¿Estás en la maldita ciudad? ¡Azul, lo que estás haciendo! ¡Suscríbete al canal! 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 otra cosa que tampoco tengo muy clara porque la verdad es que sé que ahora mismo estamos somos lo que es poderosillos nivel de poder bastante alto lo que pasa que realmente tampoco es tanto que somos nivel 10 así que tampoco es mentira estoy como un bellagón nivel 9 entonces no sé y es que claro los otros personajes que tenemos allí en en el fuerte que tampoco ni hemos visto cómo funcionan vaya vamos a ver si se abre un nuevo camino porque hay un nuevo camino siguen abriendo aquí así que nada no vamos a ningún sitio bueno voy a ir probando eso que he dicho voy a dejar más una mano perforante quiero ponerle armas como por ejemplo un stock y cosas así que se salta en las redes unificado de crítico fuera y ahora tiene 16-24 con una precisión de 74 o sea casi todos los ataques los va a dar me da coraje porque me da 12 desvíos pero vamos a probarlo esto es una prueba vamos a hacer la prueba ya ve que el tarse nos da estas pociones son buenísimas voy a ver mira de 54 que es la que creo que van a acertar la mitad de los golpes a 74 o sea que es para tenerlo en cuenta si yo por ejemplo en vez de ponerle eso le pongo esto ya veis que aumenta bastante lo que pasa es que este hombre no hay guerrero no hay guerrero esta de 44 o 56 bueno no sé cuándo esta es la que me interesa que esta aguante la verdad que el escudo que tiene es bastante bueno yo te desvío y no tiene ninguna ninguna penalización, este es que te quita 8 precisión ¿sabes? bueno, no sin demorarnos más vamos a darle si nombre lo hemos guardado rápido Esos son los bichos de la tormenta, cuando se ponen a pegar leñazo Volan un montón Esto no le va a tirar porque evidentemente dice un de la tormenta Esto no lo van a reír de ti Bueno tú quieras No hay que ser No por culo La ha quedado en un rayo y la ha partido en dos La verdad es que yo no he contado nada. ¿Estás vivo? Necesito algo fuerte. ¡Muchas gracias por ti! ¡Le deje a mí! El rollo es cuando haces esa habilidad que cae en rayos de la cabeza. Es como un conjuro de ruida. Y eso mete un daño. Abusivo. Lo que es abusivo. Realmente es lo único que tienes que tener cuidado. Porque después, como veis, tampoco duran mucho. Pero vienen muchos. Nada más que te metan la habilidad 3. Ya se te van dos personas al carajo. Y eso es peligroso. Porque eso te cuesta la partida. Bueno, la partida no porque tendrás algún punto guardado anterior. No leo, no me lo. Si te pega una vez harta de rayos. No, no. No leo, no. No leo, no. No leo. No leo. No leo. No sé ni qué coño es eso. Son un montón. ¿Tai? Mi táctica favorita. Porque tienes que andar, ¿no? Si andar no puedes lanzarlo del tirón. A ver, yo quiero que caiga aquí porque no puedo tirarlo donde yo quiero. Sí. Dale la boca. Eso no es muy útil. Sí. En tu palabra. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo que está intentando... Lo que es plantear. Lo que es plantear. No vamos a ver algo. Evidentemente. No. No. ¿Qué? No. 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 No lo vean, que son un cuadro de ato. Ok, hay 3 de ellos. otra vez tío y casi lo matan a ver y tu de donde vas seguiendo tu ruido cuando aparecen cuatro gatos y me dan la del pulpo ya no me siento tan poderoso de repente Hey, por supuesto. Vamos a ir moviendo, porque antes de enfrentarnos al gato, ya vamos a tener que descansar pronto, para recuperar y... ...bueno, yo no sé hasta qué punto si hubo una idea quitarme el escudo. Pero bueno, estamos probando y no... A lo mejor el conjunto de armas tampoco es el óptimo. Vamos a ponerlas en plan rápido. Vamos a ponerlas en plan rápido. ¡Lol! Un alma de gato para hablar. 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 No veo como van a chacar nadie Mira que ven aquí Esto flamenco es Mira No, ¿dónde está? Aquí ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿No? No se, no se, me imagino que me cogería empanado o algo Ok, continuamos Claro 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 Gracias por ver el video 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 Son 4 No, no, no Vale Ya la has echado, ¿no? Ahora tiene que verla Espero que este es un mejor sitio Para enfrentarlo Bueno Hey Follow your lead Hey That's it ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¡Auncia ¡Ah! Antes de bloquear la estética Ative la canción hacer nada, mejorar mi posición, el terreno, lo que sea, pues, me jodo Centinela, Cueva Claro del Norte, Centuario de los Peregrinos, Campamento de los Peregrinos vamos con el paseo con la gestos rápida de activada, vamos rápido, no vamos a ver, osos vamos a ver esto, aquí hay un, guach, a dragán, es que no sé ni que es esta, miedad trabajo de Adra creo que vamos a cancelar esa orden última que hemos dado y vamos a utilizar nuestra táctica estás en medio, no puedo utilizar este orden ya estamos empezando a pegar ellos, estamos atrapados, o sea, ahora mismo no nos podemos mover aquí en tu palabra está en el que están conjurando, no sé yo es que no, falta el chill deseo falta el chill deseo sí ¿es que bueno? Bien, ahora intentamos llegar a todos y todas estas personas. Bien, vanificadores al ataque, ¿tú dónde vas?, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, ¿dónde escuchas? ¿estás vivo?, necesito algo más fuerte. ¿Qué es lo que es? No, hombre, tú sigues, ¿dónde está este? Ah, esta es mura, me va a confundir. ¿Verdad? 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 ¿Qué hace aquí? Es muy fácil que vamos, que es fácil Uff, uff, esto estaba pillando pero... ...cistón de lluvia Carabajo de Adra, carabajo de... ...son lobos de Adra... ...el combate al final se había puesto complicado... ...al final se había puesto complicado... ...no he terminado de registrar esto... ...¿y esto? ¿dónde está? ¡Hey! ¡Cos! ¿Qué? ...cifo 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 ...ère ...cifo ...uiente ...cifo ...cifo ¡Gadda! ...coms ...en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chao!